Me miras acá, tú eres mi mamá, si un dedo en las palabras de un monstruo, todo es tu vida, perdido amor. Tú eres el mamá de Dios, que jamás me hiciste yo, mamá. Hoy quiero decir que te amo, que quieres robar tus años, te he robado de ti, mamá. Hoy quiero decir que te amo, que gastas serán tus brazos, tú eres el predador de ti. Cada día, me sirve, mamá, chiviendo en las palabras de un monstruo, tú eres mi mamá, que te amo, que jamás me hiciste yo, mamá. Hoy quiero decir que te amo, que quieres robar tus años, te he robado de ti, mamá. Hoy quiero decir que te amo, que gastas serán tus brazos, te he robado de ti, mamá. Y no te he robado nada más, Porque no me... Mi mamá, me he robado todo mi corazón. Gracias.